El Liceo de Niñas, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estamos? ¿Va subiendo la temperatura? Sí, seguimos recorriendo el proceso, está rico, está rico, un solcito, aquí estamos recibiendo ya el sol directo y claro, ya empieza a aumentar la temperatura y también comienza a aumentar la presencia de personas que vienen a votar a este local que, como dices tú, es el Liceo de Niñas de Concepción, la timidez electoral ya se está acabando y hay imágenes de Sebastián Sánchez que nos va a mostrar precisamente lo que está pasando a esta hora donde hay presencia policial, por supuesto, donde está personal de la Armada también resguardando la seguridad al interior de los recintos de votaciones, ya incluso desde el día viernes y claramente al principio muchas personas obviamente con el miedo de lo que significa el ser designado o no vocal de mesa cuando falta la constitución. Bueno, aquí por lo menos hace un ratito atrás que llegábamos quedaban tres mesas por constituir y fíjate que nos contaba el delegado Edith, estimados y estimadas que el día de ayer no vino prácticamente nadie a hacer la constitución de mesa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos que ya se repiten, obviamente, el plato, como se dice en buen chileno y ese ha sido el comentario en la mañana. Estábamos ahí nosotros en la espera de la autorización para ingresar y claro, muchas personas de los vocales de mesa llegan a buscar todo su material y todo lo que significa este proceso y claro, era hoy, otra vez, ya estoy chata y claro, es parte de lo que significa este proceso que claro, tiene hasta ahora por lo menos las 16 mesas que hay acá completamente vacías. Hay personas que han llegado, han hecho el trámite sin ningún tipo de complicaciones pero por lo menos hace algún instante atrás faltaban tres, después escuché que faltaban dos así que en una de esas hay personas, obviamente, que van a ser designadas vocales de mesa a esta hora no hay prácticamente nadie. Permiso, chiquillos, estamos en vivo para Canal 9 de Video Televisión los voy a molestar un poquito porque no tienen mucho movimiento hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuántas veces te ha tocado? Esta es la tercera vez. La tercera. ¿Aburrido ya? Un poco aburrida, pero siempre me toca con mi hermana, que es muy chistoso. ¿Ah, sí? O sea, ya están las tres elecciones juntas. No, a mí me ha tocado seis. ¿Seis? En todo este proceso. ¿Y tenías la esperanza de que no te iba a tocar en esta? Sí, siempre está la esperanza. Pero no. Bueno, pero ya por lo menos el proceso para ustedes es más ágil, ya se conocen, ya manejan un poquito el día a día, ¿no? Sí, yo llevo tres veces. Las conocí a ellas de la anterior. La anterior tuvimos los tres. Los tres también. ¿Y usted cuántas veces? No, yo, esta es mi segunda vez. ¿Segunda vez? Sí, la primera es la elección presidencial y esta es la segunda vez. Y ahí hasta ahora ha venido a votar alguien, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay más o menos? Como seis. Como seis personas. Mira, desde tempranito. ¿No les tocó a ustedes esperar algún vocal de mesa designado? No. No, nosotras. ¿Usted? ¿Llegaron tarde? Sí, llegamos recién, pero... Ah, bueno, pero ya por lo menos estaban y sabían que venían. Pues ya se habían comunicado a un grupo WhatsApp y todo, ¿no? No. ¿Están con la esperanza de que llegaran? Claro, claro. Ah, qué bueno. Gracias. Ah, que tenga el almuerzo. Eso ya lo tienen preparado, todo ya coordinado. Ah, el CERVEL les da. Ah, bueno, viste, era un chiste. Gracias, chiquillos. Ah, sí, pues parte de todo este proceso que ha sido bastante cuestionado, pero el tema es, siempre ha sido esta realidad de que por lo menos durante cuatro años podamos ser designados vocales de mesa. O sea, el tema es que en esta oportunidad hemos tenido muchas elecciones seguidas. Tenemos un vocal que era seis veces, otros que eran tres, cuatro, otros dos, pero es parte de todo este proceso que hemos tenido constantemente de elecciones. Así que por lo menos lo que dice CERVEL es que esta designación dura cuatro años. Y claro, hay algunos que históricamente han tenido una o dos votaciones dentro de esos cuatro años, pero hoy día hemos tenido un proceso bastante largo y repetido de elecciones. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cuántas veces que les ha tocado a ustedes? Como cinco veces. Cinco con esta. ¿A ti también? Sí. ¿A ti también? Sí. ¿Y les ha tocado siempre juntos? No, no, nos cambiaron a todos. Es que nosotros igual, nosotros llegamos tarde, estábamos en la mesa de ahí y ahí nos cambiaron para ahí. Ah, porque la otra ya estaba ahí. La otra, sí, ya estaba ahí. ¿Cómo ha estado el proceso? Mira, ahí hay una persona que está votando, no vamos a interrumpir, perdona, perdón. ¿Cómo ha estado el proceso? ¿Ha llegado gente hasta ahora? La verdad es que ha llegado más gente de lo que pensé que había. Ah, ¿desde tempranito? Sí, desde temprano. De hecho había una persona, todavía no estaba constituyente. Y había una persona como esperando para votar, sí. Oye, el proceso anterior fue más rápido que los anteriores. En este se espera también que terminen temprano, ¿no? Ojalá. Ojalá, porque la vez anterior también fue un poquito más expedito. Sí, sí. Sí, porque otras veces habían sido siempre muy tardes. Pero estas veces, como es un puro voto, siempre se termina más temprano. ¿Y han tenido problemas de locomoción el último tiempo en Concepción después de ser vocales? ¿No? ¿Funcionaba bien para ti también? Sí, o sea, yo antes vivía en Chillán y ahí sí tenía muchos problemas de locomoción. Acá por lo menos, no mucho. Oye, vi que a una persona se le ha llegado el carnet. ¿Es clásico? ¿Qué otras cosas pasan? Sí, ya, nos rostizó. ¿Ah? Nos rostizó ya. ¿Por qué no? Pues el cabello se le quedó. A mí también se me quedó. Sí, eso. Sí, a mí igual. Más o menos, que es como lo que más suele pasar. Sí, es como un... Es como, hay gente que vuelve y si no, el carnet se puede dejar allá en... A donde están los apoderados, creo que se va. Ah, claro. Ya. Es el protocolo. Es el protocolo, claro. Ya. Qué bueno saberlo. No sé, a mí también se me quedó una vez. Uno viene apurado y todo. Así que gracias, chiquillos. Que tengan buena mañana. De a poquito van llegando ya las personas, obviamente, con lo que se repite, los ayudantes también del CERVEL, a los cuales ustedes les pueden preguntar lo que quieran, en qué mesa les toca, dónde tienen que ir, a cualquier duda. Incluso a ellos se les pueden preguntar si es que necesitan alguna ayuda precisamente de adaptación, el tema de la inclusión, el tema de lo que significa a lo mejor ir a avisarle a la mesa para que bajen. También lo hemos visto en varias elecciones porque no se puede subir con alguna silla de ruedas o, en fin, cualquier otra materia. Los facilitadores del CERVEL ha sido algo que se repitió ya desde la pandemia y que, por supuesto, al parecer, se quedó. Y eso es muy buena noticia porque, claro, a veces hay personas, adultos mayores o quienes votan por primera vez que, de repente, no lo tienen muy claro. Y, obviamente, estos facilitadores permiten la agilización también del trámite. Y, como lo decíamos en la mañana, Edir Venegas, también, esto es una inscripción automática. O sea, todas las personas que tienen nacionalidad chilena, al cumplir 18 años, pasan inmediatamente a ser parte del padrón electoral y la obligatoriedad también de la votación. Y eso hace que, constantemente, tengamos que estar revitando los locales de votación en nuestras mesas porque esto puede ir cambiando históricamente. Yo sé que hay muchas personas, tal vez, que nos han visto y que toda la vida, o por la mayor cantidad de su vida electoral, votaban en el mismo local, en la misma mesa. Ya se conocían, ya tenían una relación también entre ellos, incluso siendo vocales de mesa o estando el otro lado para votar. Pero eso ya se va terminando de a poco. Así que, por lo menos acá, en el Liceo de Niñas de Concepción, está completamente expedito. Al parecer, ya voy a confirmar, ahora no rato más, que el 100% de la mesa ya está constituida. Faltaban solamente dos mesas hace algún instante atrás. Sí vi llegar algunas personas que se ofrecían a ser vocales de mesa. Eso es parte de la tónica y, por lo menos, aquí no había tocado hasta ahora, por lo menos, designar a alguien de forma obligatoria. Que es el miedo de muchos de, obviamente, ir temprano. Pero ya sabemos que este proceso, por lo menos, ya inició y esperemos que, obviamente, se desarrolle en completa karma, como ha sido históricamente en nuestro país, donde se vive la democracia, donde se vive también de forma transparente todo un proceso que ha sido valorado también desde otras partes del mundo, sobre todo con el tema de la entrega de los resultados. Así que, nosotros comenzamos nuestro recorrido ya por los locales de votación.